Quiero que te quedes en este video porque te voy a estar enseñando a cómo tener el efecto partículas destellantes en Windows 10 La verdadera creación para que lo obtengas, suéltame esa intro y vamos a darle Vale, vale, pues como siempre seamos bienvenidos a este su canal Master in Games Si ya sé que íbamos a subir relativamente más videos aquí a este canal Lo he apagado un poquito por cuestiones del trabajo, sobrecarga, pero créanme que estoy ya planificando todo para llevarles más videos de este canal secundario El de hoy, si no tiene que relativamente ser únicamente acerca de juegos, también es contenido extra Que viene siendo del canal principal hacia secundario El de hoy, me han preguntado muchísimo cómo le hago para tener este efecto de partículas destellantes en Windows 10 Cómo es que se le hace Primero partimos de dos realidades y es que esto es un efecto, obviamente, de edición Es un efecto de edición, por lo tanto, como tal, no es un fondo de pantalla animado Quiero basarse primero en esa realidad, pero no, obviamente, no te lo espantes demasiado Tranquilos, vamos a irnos paso a pasito Primero, sí se puede poner como fondo de pantalla animado en Windows 10 Quiero darte a entender eso Voy a ir directamente al grano, sí se puede poner como efecto animado Pero primero es realizar la construcción Hay que destacar, este es un efecto que yo pongo siempre en la edición de los videos Pero como tal, si tú lo quieres ahí como fondo de pantalla en Windows 10 animado Sí se puede realizar, ahora bien, hay que partir primero de la base de la creación de estos efectos de partículas destellantes Bien, para ello, obviamente, necesitamos de, bueno, si lo quieres para efectos de video Pues, obviamente, necesitarás el Adobe Premiere para realizarlo O si lo quieres ya directamente ahí tenerlo como un efecto Este, este, digamoslo así, el click de esas partículas Bueno, necesitarás, obviamente, también el Adobe After Effects Yo recomiendo esos dos Los enlaces te los voy a estar dejando abajo en la descripción con algunos servidores Y, bueno, obviamente lo encontrarás Así es que, primero que nada, vamos a abrir el Adobe After Effects Ok, yo he abierto lo que es el Adobe After Effects Añadimos aquí nueva composición Escribimos la palabra partículas Una vez establecido partículas, le damos aquí un entorno a un 30 Por ejemplo, para que sea apropiado 30 segundos Y, bueno, acá en esta parte la vamos a dejar en la sección donde dice 70, 20, 29, 97 Las resoluciones de preferencia que vayan de 1280 a 720 Y le damos OK Ya lo tenemos ahí Establecida esa parte, lo que vamos a hacer es clic derecho en Nuevo Vamos a desmedir un nuevo sólido Vamos a escribir la palabra partículas Y, bueno, obviamente ahí hay que ser partículas Y ahí lo que vamos a hacer Vamos a darle OK Ya tenemos aquí añadido lo que es esta parte de esta composición Después de eso, ¿qué es lo que sigue? Pues añadir el plugin de lo que es CC Lo escribimos CC Particles Y acá dice CC Particles Work ¿Qué es lo que hacemos? Pues básicamente es añadirlo a la composición O abajo directamente de lo que es el sólido Lo añadiré, por ejemplo, acá Vamos a añadirlo ahí Ya lo tenemos así tal cual Posteriormente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desplegar aquí donde dice Grid Y vamos a deseleccionar Que esté deseleccionado aquí la parte de Grid Ya una vez deseleccionado, ¿qué es lo que hacemos? Y en la parte de lo que es Build Rate Vamos a añadirlo en torno a 15.0 Importante esto, 15.0 Así les queda tal cual como lo tengo yo Y vamos a hacer un clic rápido Porque ya lo tengo realizado Y únicamente tienen que anotar tal cual los valores No voy a estar demorándome en explicar Y en hacer demasiado largo el video Porque la principal función es que obviamente Obtengan ese fondo de partículas Destellantes animados Ahora bien, nos quedamos hasta esta parte En donde Grid Rate le damos el 15.0 Aquí en esta parte lo dejamos tal cual Así como viene Y en Producer Vamos a darle aquí la opción Donde la posición Y sea 0.24 Posición Z 9.44 El Radius 22.400 Y así tal cual los valores como lo tengo yo Estaré enfocado un poco hacia esta parte de la izquierda Tal cual los valores como lo tengo yo Podrían agregarle un poco más No hay problema Un poco menos Tampoco Pero aquí lo tenemos Así tal cual Luego en esta parte Igual pueden pausar el video Para que puedan anotar tal cual los valores En física Bueno, lo tenemos que tener la animación en Twitch Aquí en esta parte de Twitch No Twirry Sino esta La de Twitch Y bueno, acá en la velocidad Lo dejamos tal cual como 1 Aquí lo importante es la gravedad Que es menos 1.720 Yo lo he puesto por ejemplo En el entorno Al menos al 8 segundos Y podemos ver que esta parte Donde dice que es negativo Es porque las partículas van a ir De abajo hacia arriba Van a ir en torno hacia abajo Hacia arriba Y bueno, acá en esta parte La resistencia es 0 Extra 0.50 Y la longitud Aquí en esta parte de extra De los ángulos Lo dejamos tal cual Lo importante aquí es la gravedad En lo que es la física Y en la animación En el Twitch Ya está esta parte Lo tenemos ya más o menos creado Es importante ver ahora El enfoque de los colores Para ello vamos a irnos aquí A lo que dice partículas Y en partículas Hay que anotar ciertos valores Porque aquí en esta parte Tipo de partículas Fedet Spear Aquí hay que anotarlo Así tal cual Esta Y anotar estos valores Donde dice Beard Aquí 0.976 El det 0.660 En torno al 100 50 Y bueno Acá en el color de mapas Aquí está el cual El que viene Beard Beard Y en esta parte Ya es la selección De los colores Que podría ir variándose Entre un blanco A un amarillo Entre un blanco A un azul Yo por ejemplo Para esta prueba Quiero hacer un blanco Un verde Bueno De todas maneras Tres opciones Del blanco azul Del blanco Al amarillo Y del blanco al verde Que estoy creando este Lo van a estar pudiendo Encontrar abajo En la descripción Sin tener que realizar Todo esto Ya únicamente Si no quiere complicarse La vida Pueden irse abajo Extraer en los enlaces Pero si quieren Bueno Aprender como Traerlo directamente Acá en el actor effect Bueno Pueden tenerlo aquí Este tutorial Aquí De blanco a verde Y ya así Tal cual Lo tenemos Ya simplemente En los extras En la parte De lo que es El efecto de cámara Aquí viene El efecto de cámara Bueno La distancia Podríamos ir controlando Está en uno Pero podríamos ir Controlando Diferente Ahí para ver Como va a ir moviéndose La distancia Entre cada partícula Ya irá O depende De cada Usuario De cada persona Pero ya ahí Lo tenemos Y en efecto Ya simplemente Lo que nos toca hacerle Lo que nos toca hacer Para mi consideración Es exportarlo Ya para tenerlo ahí Quitarle por ejemplo El fondo negro Que sea todo Quede muy bien Y se encaje En cualquier video Pues para mi gusto Siempre lo realizo De esta manera Voy a estar Obviamente Colocándolo ahí Voy a estar La composición A los render Añadir render A cola de renderización Y bueno En esta opción La mejor Está En esta parte Realidad Las configuraciones Del render Ok Y en esta parte Bueno Aquí hay que Modificar algo Porque hay que añadirlo Como cooktime Y bueno Acá en esta parte RGB más alfa También podemos ponerle Como otro formato No hay problema De mi consideración Cooktime Porque se acopla bien Con el premiere Y con otros Con otros programas De edición Pero es importante Acá poner El RGB alfa Para que nos elimine Todo este efecto negro Bueno Ya Simplemente Añadimos esta parte Partícula Y ahora bien Simplemente nos queda Renderizar Y ahora sí Probar este efecto De partículas En un video De una edición Y después Probarlo Ahí En lo que es El fondo De un Windows Ahora vamos a esperar A que finalice Lo que es Este render Muy bien Pues ya lo tengo Renderizado Y ojo Porque si lo quiero Reproducir Y como está Con el formato De Cooktime Pues obviamente No podré Me dirá Que el error Obviamente De código Pero lo cual Lo importante Es que lo puedo Añadir a cualquier Programa de edición Por ejemplo Aquí tengo el Tremier Que de igual manera Abajo en descripción Se lo voy a estar dejando Voy a abrirlo A una composición De un video Para que vean Como es que Se realiza Este truco De ponerlo En un video Y como poder Ahí tener El efecto De partículas Ahí destellantes Pueden añadirlo A otro programa Sin problemas Y después Pasamos A lo que es El Windows 10 Y después Pasaremos Algunas de las Explicaciones De lo que es El Windows 10 Bien Voy a acelerar Todo este proceso Para añadir Una composición Y todo esto Bueno Ya esto es Entrar un poco Más A lo que es Premiere Como añadir Todo esto Pues simplemente Añadir una composición Un video Cualquiera Que pueda añadir Ya esto es Entrar en muchos Tutoriales Extensivos De Premiere Pero si tú Así has manejado Programas de edición No tan complejo No en realidad No es tan complejo Simplemente añadimos Lo que es la partícula A lo que es Premiere Y la añadimos Por ahí Por ejemplo Añado esta parte Vemos ahí Que aparece El efecto de partículas Y un poco pequeño Ahí lo voy a estar Propagando Y simplemente Voy a por ejemplo Cortar esta parte Para que no se escuche El audio Ya lo podemos ver El efecto de partículas Verde Ahí está añadido Y en efecto Ahí lo tengo Para cualquier edición De video Para que se tenga ahí Y se luzca Sin duda Muy Muy sensacional Ahora bien Por ejemplo Ahí lo tengo Obviamente Se puede utilizar Para cualquier video Como lo he dicho Pero ¿Cuál es la explicación De que se utilice En lo que es Windows 10? No va a ser Obviamente En este video El paso amigo mío Es la creación De las partículas No te sales demasiado Primero A realizar las partículas Tenerlas ahí Yo obviamente Voy a estar dejando Varias partículas Las verdes Las blancos a verdes Las blancos azules Y las blancos amarillas Que utilizo En lo que es Mi video Lo voy a estar dejando Abajo en la descripción También el After Effects También el Premiere Y bueno Un poco más Tutoriales enfocados a esto Bueno Después de esto ¿Qué será? Pues la continuación De este video Como ya después De crear esto Tener todo esto Añadirlo acá Ya añadido como tal Pero al fondo De pantalla De lo que es Windows 10 Se ve Imposible Créanme que sea Un poco imposible Porque yo lo añado Ahí como efecto De partículas Añadido como efecto De edición de video Pero como añadirlo Ahí que tengamos Ahí nuestro Windows Que obviamente Estamos ahí En cualquier cosa Y que de repente Pues obviamente Tengamos las partículas Ahí flotando Si se puede Si se puede Obviamente Pero lo dejaremos Hasta en un próximo video Esta fue La creación De las partículas De efectos En Windows 10 Déjenme su apoyo Si quieren Aprender la segunda parte Para ponerla Y añadirlas Ahí directamente En tu fondo De pantalla Recuerda como siempre Suscribirte a este canal Mastering Game Y activar la campanilla Para que te den Las notificaciones Cada vez que yo suba Un nuevo video Y esto fue Y esto fue todo Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao